Hola, buenos días. Estamos aquí comenzando un nuevo video del canal Mayra Las Chapinas. Mi nombre es Antonio Agustín Gómez. Aquí están nuestros compañeros integrantes del grupo. Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra. Solo quiero decirles que yo soy la que voy a abrir mi canal. Y esperamos en Dios, ¿verdad? El apoyo de ustedes, ¿verdad? De todos los que nos van a ver en los videos, ¿verdad? Más adelante. Y también, ¿verdad? Quiero decirles que esto, ¿verdad? Se hizo para poder, ¿verdad? Cómo poder ayudar a las personas más necesitadas, ¿verdad? Y esperamos en Dios de que ustedes con su apoyo, con su like, ¿verdad? Y que nos suscriban a nuestro canal y nos apoyen, ¿verdad? Entonces, les quiero presentar a mis integrantes del grupo. Están las compañeras. El compañero, ¿verdad? Él no puede estar acá presente con nosotros, ¿verdad? Hacia el frente porque él me está grabando, ¿verdad? Y él está atrás de cámaras. Entonces, esperamos en Dios, ¿verdad? De que todo nos salga bien. Bendiciones. Hola, buenos días. Mi nombre es Julio. Estamos aquí en un nuevo video. Espero que les guste. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like. Bendiciones para todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Suscríbete Araceli. Bienvenidos a nuestro primer video de Mayra y las Chapinas. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y denle like. Y si quieren otros amigos, por favor, díganle que se suscriban, que denle like. Y ojalá que les guste nuestro video y sabremos más y más. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mi nombre es Aité. Pues aquí estamos en un nuevo video que estamos haciendo, ¿verdad? Primero Dios, salga bien todo, ¿verdad? Como dice Mayra, este, que vamos, que estamos haciendo este video para ayudar a la gente más fuerte. Y nosotros somos mujeres, trabajadoras, luchonas, va para vivir, va para sobrevivir. Hacemos nuestra venta para seguir sobreviviendo, ¿verdad? Y ahorita nuestro video es de hacer, de picar verdura para las ventas que estamos haciendo, ¿verdad? Y espero en Dios que les vaya a gustar este video, este nuevo video que estamos haciendo. Y que les den like y que se suscriban a nuestro canal. Y que, primero Dios, que todo siga mejor, va todo para adelante, ¿verdad? Nuestros videos que sigan superando, ¿verdad? Y que todos aquellos que miren nuestro video, que se suscriban y que les den like. Y esperamos que les guste. Ajá, y ahorita les vamos a mostrar qué vamos a picar. Está ya preparando lo que es las verduritas, ¿verdad? Para hacer el chomín, ¿verdad? Como pueden ver, yo acá estoy arreglando lo que es el chile dulce. La compañera Suheidi está picando acá lo que es el whisky. Y la otra compañera, ¿verdad? Ella también nos va a ayudar a picar. Y... Es más grande. Bueno, ¿verdad? Lo tenemos que picar bien, ¿verdad? Para poder hacer el chomín. Esto es solo para hacer el chomín, ¿verdad? Les vamos a explicar acá cómo se prepara, ¿verdad? Un chomín chapín. ¿Un chomín chapín? Chapín. Allá en aquella venta están cociendo papas, ¿verdad, Isle? Sí. Allá lo puede ir a mostrar. Aquí, aquí estoy. Aquí tengo papas, le voy a mostrar dónde están las papas para las empanadas que voy a hacer. Venga aquí, le voy a mostrar. Aquí está el tomate para la ensalada. Y aquí tengo la papa que es para las empanadas que vamos a hacer para nuestra venta. Que es empanada chapina, ¿verdad? Porque como las de otro lugar hacen otra clase empanada. En cambio, aquí tengo las papas ya cocidas ya para picar, para hacer las empanadas. Y allá estamos picando la verdura para el chomín. Aquí estamos picando la verdura. Para el chomín. Ella está picando lo que es el guisquil. Ella está picando el apio. Y yo voy a picar lo que es la zanahoria. Aquí estoy picando yo la zanahoria. Ya ella ya picó, ¿qué? Chile. No, el chile lo mandé a lavar. Y ahorita va. Y le vamos a cocer el pollo que está ahí. Él muestra. El pollo para los panes. También, ¿verdad? Para los panes. Pollo amarillo. Ajá, pollo amarillo. ¿Esto es para los panes? Sí. Todo esto es lo que lleva el chomínbe. Lleva salsa inglesa, salsa soya. ¿Tienes papas si tienes saldo? ¿Para el chiquín? Sí, tengo. Bueno. Y después vamos a abrir las tostadas para las tostadas. De chomín. Que vamos a hacer ahí tostadas de chomín para vender. Y panes con pollo y de chomín. Y otros que piden en vez de jamón, que piden en vez de la gente, ¿verdad? Unos le... De picado. Uno le da el gusto al cliente. Pero digo que hay que servir bien al cliente, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, amiguinis. Aquí tenemos presente a la amiga. Picando la verdura, pero como ella dice que le da un poquitito vergüenza, dice saber, ¿verdad? Toma. Pues sí, mami. Pues aquí yo los invito, ¿verdad? Para que les guste nuestro video. Que aquí estamos con mis compañeras. Estamos aquí con mis amigas. ¡Mamá! ¡Mamá! Espero que les guste el video y que le den like y que se suscriban a nuestro canal. Primero Dios, que todo salga bien. Y aquí les voy a mostrar que tenemos tapados unos bananos para hacer chocobananos, ¿verdad? Pero ahorita todavía no se puede porque están verdes. Cuando maduren. Cuando maduren. Cuando maduren, se van a hacer chocobananos. ¿Verdad que sí? Tal vez por ahí no miran ustedes que venden chocobananos y aquí en Guatemala sí hay chocobananos. Sí, hay chocobananos chapines. Chocobananos chapines. Bueno, acá en Guatemala, ¿verdad? Se puede hacer el chocobanano, ¿verdad? Diferente de chocolate, se le echa manilla. De todo. Hacen, a veces también hacen crema. Chocofresa. Chocofresa, chocosandilla. Eso, todo eso, amigo. Yo que hacen, pero... Pues sí, ustedes han comido los chocopanes. No. A mí no me gustan. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Ni porque vivo aquí. A mí no me gustan. Bueno, se compran los panitos redonditos, ¿verdad? De esos que tienen... Que son así redonditos. Y se le pone un palito. Y se ponen a congelar. Así entero. Y se echan chocolate. Se ponen a congelar y ya congelados se sacan. Y ya tienen que tener preparado uno, ¿verdad? Lo que es el chocolate. Y ahí ya se... Ya se hace. Se hacen los panitos de chocolate. Y ya están listos los chocopanes. Ah, ya no lo sé. Usted cree que le... Que le quedan bien con un adornito, ¿verdad? Le puede poner un adornito de... ¿Cómo se llaman esas chibolitas de aire, de colores? ¿De esas? No. ¿No? Sí, de esas. Son como de escitos, así como... Como esos que se comían antes. Como ver un pizarrín. Arco iris. Arco iris. Arco iris. Sí. También yo un día vi que allá abajo estaban haciendo choconance. Ah, eso sí no lo comí. Que lo pone... Le mete... Saber cómo lo harán, pero... Yo no... No me gustó porque se sienten como algo... Como tecocos o algo así. Simple, se sienten. ¿No sé? Sí. No, pues ese sí nunca lo comí. Aquí le vamos a mostrar hacer muchas... Muchas clases de comida que a veces hacemos aquí, ¿verdad? Pues nosotros para la venta, pues, se hace mucha comida. Y como dice... Decimos aquí, aquí, ¿verdad? Que... Pues nosotros que somos mujeres y somos luchadoras, ¿verdad? Vamos a ver si... Más después, vamos a mostrar los más videos que vamos a grabar, ¿verdad? Porque vamos a ir a visitar a la gente más... Más necesitadas, que en veces hay mucha gente va... Más gente que necesita. Ajá, que gente necesita. Pues nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra aldea, ¿verdad? Aquí en nuestra aldea hay mucha pobreza. Sí. Muchas personas están necesitadas y en veces no le ayudan a uno. Que uno pide ayuda y no le dan ayuda a uno. Bueno, así como... Bueno, yo, ¿verdad? Soy madre soltera, ¿verdad? Y sí, me doy cuenta, ¿verdad? De que... Así que tanto como yo, ¿verdad? Y hay personas que sí lo necesitan, ¿verdad? Porque yo también... Aquí está el chumimbre. ¿Qué se va a hacer? Sí. ¿Cuánto hay ahí? Dos libros. Dos libros. Este se hace... Se hace poquito porque como no se hace solo... Solo una clave de venta, se hace de... No, yo creo que tiene que venderlo lo más pronto posible, ¿verdad? Porque hay toque también. Sí. ¿Y qué es lo que vende usted? Panes o... ¿Y qué más? Yo hago este panes de pollo, de jamón... Y panes de chumim... Y empanadas que hago... Y en veces que los días sí, jueves y martes o miércoles... Hago chuchitos para vender... Y en veces hago tamales también, pero... Así que no trae mucha cuenta porque cuando yo salgo a vender lejos y salgo a caminar... Entonces mejor hago la venta así para que no salgo a vender aquí en Oriya la Calla. Muy bueno. Tostadas también. Tostadas también, tostadas de chumim... Y... En vez es que hago de... De curtido, pero... ¿Y cómo lo das? A dos cincuenta. A dos cincuenta porque no se puede dar más caro. Antes yo hacía más... Se esperaba a dos quetzales porque estaba más barato la verdura. Ahorita está muy caro la verdura. Ahorita está muy caro la verdura. Entonces uno tiene que ver dónde le sale más... Más cuenta en la... En las cosas de la comida, ¿verdad? Y usted, doña Mayra, a ver qué comentarios nos comenta en este video de nuestro canal. No, pues esperamos en Dios, ¿verdad? De que todo nos salga bien, ¿verdad? Y poder... Seguir haciendo, ¿verdad? Videos... Poder... Poder seguir haciendo, ¿verdad? Lo que es comidas. Y... Hacer, ¿verdad? Cosas... Experimentar cosas, ¿verdad? Que uno... A veces no... No ha hecho, ¿verdad? Tener ideas cómo poder hacer comidas. En los... Empezados. Y... Esperamos en Dios, ¿verdad? De que todo esto... Que están viendo acá, ¿verdad? Lo tomen en cuenta. Y se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Y les den like. A todo lo que hagamos, ¿verdad? Y... Las compañeras, ¿verdad? Que nos apoyen... En todo lo que hagamos, ¿verdad? Porque... Bueno, para nosotros, ¿verdad? Como primera vez, ¿verdad? Que... Que hacemos este video. Este canal. Que abrimos este canal, ¿verdad? Para nosotros. Bueno, yo... Al menos yo me siento feliz, ¿verdad? Estoy muy contenta. De poder, ¿verdad? Estar acá con las compañeras, ¿verdad? Sí. Pues yo aquí... Los integrantes del grupo. Aquí les voy a mostrar donde voy a picar yo la zanahoria para hacer las... Las deliciosas empanadas, ¿verdad? Yo voy a picar... Voy a raspar así la zanahoria para revolverle... Lo que es la papa. Lo que mostré hace un rato, ¿verdad? Sí. Yo le echo así la zanahoria picada. Y le echo la carne molida también. Todo para que salga deliciosa las empanadas, ¿verdad? Sí. Y si ustedes lo quieren preparar en su casa, lo pueden hacer. Ah, sí. Por eso nosotros les estamos demostrando que es lo que lleva para que lo puedan hacer en sus... las empanadas de ver cómo le salen deliciosas las empanadas. Y espero que les guste este video que estamos haciendo y que les den like y que los apoyen. en los videos que estamos haciendo, ¿verdad? Porque... tenemos la confianza en Dios, ¿verdad? Que todo nos salga bien, ¿verdad? Porque primero está Dios, después estamos nosotros. Si Dios... la vida y la resistencia para estar aquí, no estuviernos aquí, ¿verdad? Pero como Dios nos da vida y... nos da vida y salud para estar alentados. Usted sabe las... las enfermedades que están ahorita, ¿verdad? No puede uno salir muy lejos porque hay muchas enfermedades. En otros lugares, pero aquí... Gracias a Dios en nuestra aldea no tenemos nada, ¿verdad? Estamos... Estamos limpios. Gracias a Dios. Así es. No podemos salir, ¿verdad? A trabajar afuera tampoco, ¿verdad? Por lo que está pasando de esta epidemia, ¿verdad? Por eso hacemos venta para sobrevivir porque como casi no se consigue trabajo en las fincas o las cosas que hay de las enfermedades que hay, pues. Y ese coronavirus que está ahorita, está afectando a mucha gente. Sí. 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 Bueno, espero que les guste este video, que están como picando verduras con nuestros compañeros integrantes del grupo, Mayra Las Chapinas, espero que se suscriban. Y al ratito verán más cosas que estaremos preparando y... Y le vamos a mostrar cómo se prepara, qué es lo que lleva de más. Y le vamos a mostrar cómo se... Primero cómo se cose la verdura, porque hay otra gente que lo cose diferente. Sí. Y los tres es diferente, ¿verdad? Entonces le vamos a mostrar más después cómo se hace todo esto. Ahí solo demostramos cómo estamos picando la verdura, qué es lo que le vamos a echar. Y espero que le escuchen, le den like. Y todos aquellos que miren nuestro video, que se suscriban a nuestro canal. Así es. Esperamos en Dios que todo nos salga bien, ¿verdad? Y más adelante les vamos a mostrar, ¿verdad? Cómo terminar de preparar todo esto, ¿verdad? Y cómo hacer las empanadas. Y cómo poder hacer las empanadas. Adiós. 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 Adiós.